¿Sabías que? El día de grabación de la escena en la montaña rusa de la serie, Amor y Muerte, Elizabeth Olsen confesó llorar el día que le dijeron que tenía que filmar la escena, y de hecho, se suponía que su personaje disfruta esto, pero ya vemos que para Lizzie no fue así.